Creo que este reto, tío La mayor barrera de este reto No es jugar los personajes Sino que la gente no te toma en serio, tío O sea, muchas de las partidas que hemos perdido Ha sido por gente que no me toma en serio, ¿sabes? La gente literalmente trollea a alguien cuando me ve Y hace trollpicks conmigo, ¿sabes? Se une al trollpick Que no les juzgo, ¿sabes? Pero, joder El ex del boy Es verdad Aurelion Sol Limpieza Un 5 Gank Un 6 Objetivos Un 4 Presencia Un 6 Y teamfights Un 6 Solo que es que yo soy muy malo, tío Súper difícil mecánicamente A Blitzkart lo vamos a jugar Con Predator Con esto Con esto Con esto Sí, así Justo así De momento el mejor personaje Ha sido a Trox Y a Mumu Han sido los dos mejores personajes Que he jugado hasta la fecha El peor personaje Que he jugado hasta la fecha Ha sido a Kali Le he dado una puntuación De un 0,2 Exterminé Chat, Blitzkart se me da muy bien Tengo como 200.000 puntos de maestría Evidentemente en la jungla nunca lo he jugado Ah, a lo mejor sí Eh, pues nada No sé Blitzkart jungla Vale, gente Estoy haciendo un reto de jugar Todos los personajes Terá a la Z en la jungla Toca Blitzkart Llevo 3 días haciendo el reto Y vamos a ver que tal va con Blitzkart Va a ser interesante Menudo terrorista Qué nombre Está bien Estamos jugando en FlexQ, ¿vale? Porque solo Q Iba a ser Iba a ser muy fuerte Vale, ha flasheado Tiene que haber esperado un poco más De hecho, tío Voy a jugar sin SmartCast Que ahí me ha troleado un poco el SmartCast Eh, voy a gankear bot level 2 Hostia, espera, gente Tengo la estrategia definitiva Un momento ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Tiene un war aquí, chat Qué putada, tío Es por este war Pensé que lo podría evitar ese war Ay, qué putada, tío Mira, si era y mozete es bueno Me va a invadir Va a saber que estoy jodido Bueno, aunque él no tiene No tiene Smite Bueno, gente, pues esto va a tardar un poquito Este azul va a ser duro, ¿vale? Vale, no tiene Smite Esto es bueno Vale Esto lo podemos ganar, ¿eh? Tranquilamente Puñetazo En su cara Espérate, que creo que lo que tarda en hacerme esto Le da tiempo a salir de base Venir hasta aquí Venir hasta aquí y matarme ¿Sabes? Es lo que estoy haciendo esto Vale, creo que aquí la play va a caer, ¿eh? Sinceramente Porque tengo Predator Entonces, pues como vamos a ser full AP Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Esto Y vamos a ir al rojo directamente Nos vamos a gankear top directamente Con las Predator Si se queda Bot me gustaría gankear más Pero es que si no le voy a regalar el rojo al Zed Y eso no me apetece Nah, se ha ha hackeado Lo podemos intentar en medio, quizás Esto está más duro Hostia Vale, le gano De hecho, le gano Ay, pero no A Katarina no le gano Creo que estoy bien No, pero ahí sí Tampoco era muy necesario, ¿no? Abajo se ha muerto Si lo hemos visto con este ward Vale, le quiero gankear top Es que el gankeo de top es muy fácil Y tengo flash aún Oh my god No me lo puedo creer Le he pegado a un minion ¿Cómo le he pegado a un minion, bro? Soy malísimo ¿Cómo le he pegado a un minion? Con lo grande que surgo ¿Cómo se puede misclickear? O sea, es más difícil misclickear Que clickear, ¿sabes? No lo entendí No lo entendí Me perdí por completo Ahí La controla No Vale, tiene flash Ari, Ari y flash Tiene que escrito ahí, tío Qué buena Con una de lo más todavía Eh, Minoka Y Minoka No me lo puedo creer Perdona ¿Y Minoka? Pero que no Que gente que lo he hecho bien Que le he pegado en Nooka No, no Lo de arriba ha sido una mierda, eh Pero esto Ha sido un bug o algo, eh No lo entiendo O sea, lo de arriba Yo lo admito Soy Ampeter Aquí le he metido la E Y no ha funcionado Os lo juro Y luego miramos la replay Si queréis Es que alguna partida tengo con él O sea, yo le he tirado El hook donde he tirado la E Vale, creo que lo matamos, eh Mirad como corro Mirad como corro Ha flasheado Y tengo pregatos aún Muy tochas además Mira pa' Vale, tengo Exflash en 2 En 1 Vale, no sé Buena idea Definitivamente Oh my god Retard Dice la Vayne A ver En mi cabeza Me fue lo weyabon Aunque yo creo que aquí El problema está siendo el medio Ese Axan Va muy de lado Una vez más Buena pasiva es buenísima Para farmigar esto Matamos a rival En medio El top se ha muerto Uno para uno Creo que podemos matar Potencialmente Ok Ok Supongo Me viene por aquí Omega Lul Ese flash lo tiene que haber gastado antes Tío Pero vino justo la puta wave Que rabia Hostia Viene Urbot antes No lo sabía El Axan No se va a mover Literal Matalo por dios Por dios De mi vida Tío Pero bro No me hagáis esto A ver Si yo tampoco espero Que carry lane ¿Sabes? Como limpias Con blitzkamp Pero visto los músculos Que den ¿Están viendo estos músculos? Vale Creo que puedo sacar Una doble kill aquí Meto un montón Pero con la R Meto mucho más Hay que jugarlo bien Igualmente Hay que hacerle Focos primero No lo he jugado bien Me pega el corazón Ah Meto mucho Oh my Godness No, no, no El Focus Spike Me he confundido por completo O sea El corazón no me lo tiene que haber comido Pero el Focus Spike Ha flasheado la Ari Hostia Yo no sabía que iba tan fedeado Estoy por tirar la R Para limpiar la jungla No me parece para nada Una locura No lo voy a tirar La quiero usar ahora Están muertos abajo Se me ha quedado un HP No me lo puedo creer Se me ha quedado un HP Eso era 400 Qué mala suerte Me ha faltado nada Nada de daño Me ha faltado Me ha faltado nada Es que este tío no va a reventar No El action es totalmente inútil Es un 0 a la izquierda Está complicado esto En dos drakes Hostia tío Pensé que esta partida la ganaba Dios mío Pero tiene muy mala pinta A ver Vamos a intentar matar ahí Pero ve Pero ve Cabrón Pero ve Pero por qué no vas a por él No lo entiendo A ver Tienes que baitear Qué pena Qué pena Tío Qué pena Pones aquí el carrileo Es muchísimo oro Vamos a pillar el protobel Es bastante raro De farmear Con este personaje He fallado Pensé que tenía protobel Es que soy imbécil Tío ¿Por qué no me tiro Directamente a por el Pyke? Si es el que va A 1v9 En esta partida Me pillo el K de oro Y me piro Tío Ya está No soy greedy He intentado sacar las 3 kills Y por sacar las 3 kills No mataba a nadie Ay Dios mío Esos gans Se ha puesto un minion delante Es que ha sido trágico Los minions han dado la vuelta Y han dicho Eh no Yo te protegeré La harina clavó un corazón Increíble también No viene nadie A ayudarme El asan Está apoyado De verdad De verdad Me encantaría meterme aquí Me la voy a jugar Gente Esto es una mierda La play Pero en la vida Hay que jugar Me va a ir peado Tío Con esta play Y ojalá me lleve asistencia No le peguen Un K de oro Eso está muy bien Ay, me gusta esto De wasp Por el amor de dios Verdad Si no se hace nadie Resistencia mágica Del equipo enemigo Este personaje Espera un montón ¿Des cuenta que siempre Se me van a un puto hits Tío Me voy a haber tirado Las Predator ahí Creo que lo hubiese matado Pero Joder Me ha salvado La puedo carrelear Creo que la puedo carrelear Este personaje AP mete mucho Vamos a hacernosar Un rabadón plano Estoy convencido De que la puedo carrelear Ah, no sé Que a Axan le dé El escape perfecto Empujaré ahí Ay, lo tiré tarde Y se fue a un HP Uh, no se ha ido un HP No me lo creo No me lo creo Me mataron Madre mía Madre mía El Axan Se ha fumado Siete porros Antes de jugar Esta partida Esa ha sido Su primera kill Ay, yo no tenía maná En esta play Me tiene que haber ido Hace mucho Sí, el Axan Es plata De verdad Pero no me da la sensación De que por ejemplo La Katarina Sea plata Ni de coña Voy a por esta Vení, vení, vení No tiene flash Muy bien Eh, aquí era el Drake Tío Es el puto alma No tengo smite No tengo smite Menos mal Madre mía La vaina Lamentable Madre mía Vale, a ver si podemos avanzar un poquito el Rabadón Estaría muy bien Avanzar ese Rabadón Se nos ha ido los Bounty Muy buena señal Muy bien Es winable Tira torre Está haciendo la del Intinción Hostia, le he tirado la CUP Porque pensé que este tío era Katarina Madre mía Voy borracho Vale, creo que sí Creo que puedo No, creo no One shot A la ARI Pero claro Si está Sobra Dame la One shot Hostia Hostia Como que pena Me morí Bueno, se murió todo mi equipo Por lo que veo La ARI me pegó el corazón Tenía una R todavía Tío La puta ARI Como no baquee este tío Tienes que baquear Tienes que baquear Tiene que baquear O van a perder Es que no sé por qué Intenta esto, tío No le va a dar tiempo No le va a dejar ahora Pues nadie Tío, no me lo puedo creer Oh No me lo puedo creer Ah Ojo ¿Hay chances? Ay, el TP muy tarde Oh Le ha dado tiempo Ojo Partida de Picarda Bueno, lo pillo, creo Quizás sí, eh No puedo flashear Vale, se hace eso Le hago yo esto Si tira la sombra para atrás Le hago yo eso Ok, vamos a hacer Nashor Da tiempo a los dos A menos termina en el game Tío, horrible Hostia, ahora sí que meto Estoy casi full build Queda un ítem solo Bueno, uno y medio Ahora a la ARI Como la... Bueno, ARI, PAI y Zed Es guay eso Sin chance a que se puedan mover No, no, no No Estaba un montón detrás Nada, le ha dado por poner un ward Y he fallado el hook No, como me ha matado tan rápido Igualmente Me ha volado Literal Me ha volado Nada, hemos perdido Este tío, no sé Le he dicho que defienda Pero tampoco me refería a esto ¿Sabes? Nada, si brucean eso Nos terminan Estoy bug Me he quedado bug Os lo juro Da igual, ¿sabes? Pero me he quedado bug No podía hacer nada He hook que a mí me he quedado parado Estoy muy sad, tío Estoy muy sad Me ha ceseado el pike, ¿no? Ay, qué bien Mi ha ceseado el 처음io Tú ¡Suscríbete al canal!